Más que alumno me considero un discípulo. Ahí, claro, Juan José Gurrola es mi primer maestro, no en cronología en cuanto al teatro, pero sí el primero en el sentido en que abre ciertas puertas de la percepción de lo que es la escena, de lo que es el teatro. Y fue una relación muy intensa, es un lugar común decirlo, tratándose de Juan José Gurrola, pero también fue una... es todavía una relación que se establece en un espacio donde lo trascendente es importante. Yo conocí a Gurrola, ya ni me acuerdo, yo tenía cinco años, por ahí, muy amigos de mi padre, James Metcalf, y de mi madre, Pilar Pellicer. Estaban casados Pixi, Hopkins y Gurrola, y James Metcalf y Pilar Pellicer, y eran muy amigos desde París, mis padres vivían en París, yo nací en París, y eran muy amigos. Y entonces regresan a México, y aquí en estos mismos edificios Condesa, él vivía en Matebuala, y nosotros aquí en este mismo departamento. Luego ya, cuando ya crecí un poco más, ya empecé a estudiar con él, tenía unos talleres, se llamaba Estudio G. Había unos muy padres que los hacía en el Museo Carrillo Gil, en donde nos enseñaba a dejar nuestra imaginación ser, a tomar alguna cosa en específico, y de ahí ser, la tristeza, la melancolía, la felicidad, y de ahí crecer. Y de ahí empezar a improvisar, y crear personajes, crear lugares. Mi hermana era actriz de Poesía en Voz Alta, Rosa María Sabiñón, así que yo desde niño iba al teatro, desde los cinco años, seis. Entonces mi hermana era muy hermosa, y era buena actriz. Entonces, pues iban a la casa, porque ensayaban, estaban en Poesía en Voz Alta, ensayaban varias obras que tenían de repertorio en el Teatro del Caballito. Entonces, Juan José Gurrola era un actor de la compañía de teatro de ese momento, que dirigía el maestro Héctor Mendoza. Gracias a Juan José, después de un periplo escénico también mío, de estar en el teatro alemán, de buscar distintos formatos escénicos, esto es mucho en parte a la semilla que él sembró en mí, sobre todo el gozo por hacer las cosas, y que todo lo demás es un simulacro, una parafernalia, lo que importa es lo que uno carga adentro, tanto sus demonios como sus divinidades, y eso se lo debo mucho en parte al carácter de Juan José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!